Intervendrán quirúrgicamente al gobernador Fausto Vallejo Figueroa En aumento, los piquetes de Alacrán en esta temporada Condena el senador Salvador Vega Casillas el asesinato de ejecutivo de ArcelorMittal ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias En este miércoles 10 de abril del año 2013 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias en Michoacán En esta temporada se incrementa el número de ataques de Alacrán En Michoacán y gracias a la oportuna intervención del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social En este año no se han presentado decesos por picaduras de Alacrán Aunque en esta temporada se incrementan los ataques en el área rural y urbana De acuerdo con los doctores Faustino Alcántar Chávez y Eduardo Hernández A la fecha se han contabilizado 3.300 picaduras tanto en el área urbana como rural Siendo esta última la de mayor incidencia En lo que va de 2013 hemos atendido 2.052 casos Por fortuna no hemos tenido decesos Bueno y también por la oportuna atención Además de que ya la población acude de manera inmediata Cada vez es menos la población que utiliza remedios caseros El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán Carlos Gálvez Herrera Reprobó enérgicamente el asesinato De uno de los ejecutivos de ArcelorMittal allá en Lázaro Cárdenas El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán Carlos Gálvez Herrera Condenó de manera enérgica el asesinato de Virgilio Camacho Cepeda Director de Desarrollo Institucional de ArcelorMittal Ocurrido en el municipio de Lázaro Cárdenas El líder empresarial aseguró que este posicionamiento engloba las voces De todo el sector productivo y de muchos ciudadanos más Que se encuentran en la necesidad de exigir a los gobiernos Realicen su actuar de manera eficaz No dudamos de las buenas intenciones Pero pedimos resultados Señaló También el Partido Acción Nacional Se ha manifestado enérgicamente Por este asesinato de este ejecutivo Allá en Lázaro Cárdenas Y por el reciente también asesinato de uno de los funcionarios Del municipio de Puruandiro En esta misma tesitura Escuchemos ahora lo que dijo El senador de la República Panista Salvador Vega Casillas El senador Salvador Vega Casillas También condenó el asesinato de Virgilio Camacho Cepeda Y dijo que es inaceptable El abandono y la no actuación del gobierno del Estado de Michoacán En la tarea de garantizar la seguridad de la población Por lo que exigió que el gobierno Cumpla a cabalidad su mandato Y esclarezca el crimen artero En contra del ingeniero Virgilio Camacho Cepeda El colegio de bachilleres sigue impulsando Las cuestiones de carácter académico En el Estado de Michoacán El colegio de bachilleres realizó la segunda etapa De selección interna para instructores Especializados en la sede de la dirección académica Donde trabajadores administrativos y docentes Formaron parte del procedimiento que inició con una práctica En la que dieron muestra de sus capacidades y habilidades de enseñanza Los postulantes fueron evaluados por un jurado integrado De catedráticos distinguidos pertenecientes al sector Los instructores que resulten seleccionados Habrán de aportar sus conocimientos En los distintos procesos de actualización Que durante los periodos intersemestrales El COBAEM desarrolla para sus trabajadores Ayer mismo por la noche El gobernador del estado En una entrevista vía telefónica Con uno de nuestros compañeros De la televisión local Dio a conocer que se ausentará Algunos días Por una intervención quirúrgica Ayer por la noche Se dio a conocer a través de una entrevista vía telefónica Realizada por el periodista Carlos Monge Del estado de salud del gobernador Fausto Vallejo Figueroa En esta El mandatario destacó la puesta en marcha Del programa de maquinaria pesada Para el sector campesino Pero también En voz del propio ejecutivo estatal Escuchamos que tendrá que separarse Algunos días de su encargo Para ser intervenido quirúrgicamente Esta es la voz Del mandatario michoacano El diagnóstico que me da Es que va a haber una cirugía Una cirugía sobre un órgano Que está afectando a los demás órganos Y que después de la cirugía Voy a requerir varias semanas de reposo Entonces estoy en esa situación Yo espero que sea lo más pronto posible La intervención quirúrgica Y bueno, pues que la recuperación sea rápida Para incorporarme a mis labores No me separo de la administración Estamos cumplidos con nuestra responsabilidad Pero además dejamos caminando Y con gente muy responsable de la administración Han visto ustedes las acciones Y anuncié varias de ellas Está en funcionamiento La tarjeta contigo Que fue un compromiso también de campaña Lo relativo a programas urbanos De plan carretero De hospitales De apoyo a la producción Entonces creo que está caminando el Estado Y en este año y en los próximos meses Se van a anotar los resultados Las reacciones a este anuncio No se hicieron esperar Hoy estuvimos en el Congreso del Estado de Michoacán Sobre este mismo tema Las reacciones hoy no se hicieron esperar Tenemos las visiones de los diputados De las distintas fracciones parlamentarias Al Congreso del Estado Todos, cabe destacar, manifiestan su deseo Porque la salud del jefe del Ejecutivo Se reestablezca Y se reintegre a la mayor brevedad posible A sus funciones Escuchemos lo que dicen los legisladores En esta ocasión Dadas las expresiones Que el gobernador utilizó En la entrevista del día de ayer Con mayor razón Se hace necesaria Una comunicación formal de su parte Al poder legislativo Para conocer con mayor precisión Hasta cuánto tiempo podría estar ausente Debido a lo que el mismo anunció Nosotros estaremos bien al pendiente El señor gobernador Tiene que informarnos al Congreso De manera oficial Yo espero que ya haya llegado La comunicación Al señor presidente de la mesa directiva Al diputado Fidel Calderón Pero en el Congreso Estamos muy al pendiente Para no cometer algún error Y para que el Estado Tenga certidumbre y gobernabilidad Si necesitamos que esto No vaya a trastocar precisamente La armonía Y la situación Por la que el Estado está atravesando Creemos que es una decisión Por más importante Y creo que sí deberían de valorar El día de hoy Vemos afectaciones Al menos en seguridad Como es la muerte Del funcionario De una empresa importante En Lázaro Cárdenas El día de hoy La muerte De la persona de seguridad pública De Marabatío Realmente pues estamos viviendo Una ola de violencia Que reprobamos categóricamente Y que se preguntarán Que tiene que ver Con la salud del gobernador Bueno pues como este Y muchos temas No pueden estar Abandonados Y se tienen que atender Por parte de quien compete Que es el gobierno del Estado El Poder Ejecutivo Tiene una estructura Tiene sus atribuciones Su funcionamiento Sus responsabilidades Y están trabajando Todos los funcionarios Del Poder Ejecutivo Está usted informado Por su atención y preferencia Muchas gracias Ya lo saben Nos pueden localizar A través de las redes sociales Nos encontramos en Facebook En YouTube Urbis TV Nos vemos y nos escuchamos El día de mañana El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo